Siete de la mañana con veinticinco minutos, yo es sobre la ciudad. Hoy es como tu día, es tu clímax. Yo creo que hoy día es el día nacional de la sopa y pilla. Sopa y pilla, también. Tengo ganas de comerse. Pero puede ser en todas sus variables y en todas sus variantes. Puede ser calzón roto, sopa y pilla, empanadita. Hoy día también hay gente que come mucha empanadita cuando llueve. Yo prefiero la sopa y pilla clásica, la tradicional. No pasada. No, no, no. A mí también. Dejen de hablar de comida, por favor, que no hemos comido nada. Pero eso tampoco tomamos ni desayuno, así que no, está bien. Está pasando el aviso por si alguien anduviera con sopa y pilla por acá cerca. Y si no, voy a ir al casino y cuando volvamos a Pluto TV vamos a comer algo. Imagina algún fanático de este noticiero que... Pronto vamos a hacer el noticiero Pluto TV del casino, ya viene. Oye, tenemos datos duros. Datos duros. A ver, 8,6 milímetros llevamos hasta el momento en Santiago. 8,6. Me acaban de compartir desde la... mis amigos, desde la Armada, la ola más alta registrada, 7.9 metros. ¿7.9? ¿Dónde? En la costa, en Valparaíso. Ah, en Valparaíso. En Valparaíso mismo. Las marcas que estábamos revisando, ¿te acuerdas de la imagen? Sí, 7.9, la ola más grande. El viento, 51 nudos, o sea, son casi 100 kilómetros por hora en el molo de abrigo ahí en Valparaíso. O sea, de verdad ha sido el temporal con todo. Las montas de precipitación están sobre 35 milímetros. Y de hecho hay una estación de la Dirección General de Aguas que hasta el momento está acumulando 55 milímetros, cerca del Cerro Colorado. Así que entre 30 y 36 milímetros en el borde costero en este momento, en la región metropolitana, los 8,6 que tenemos hasta el momento, estación de Quinta Normal, dato duro de la Dirección Meteorológica de Chile. Y además, mirándose a Talagante, en Melipilla, ese sector, estamos entre 20 y 30 milímetros. Ahí empezó lloverante, ¿no? Ahí es donde se ha concentrado principalmente la lluvia. Oye, es que, bueno, ayer cuando yo me iba de este canal en la tarde, increpé a Eduardo porque al mediodía no pasó nada con la nubada. Entonces yo estaba enojada, yo estaba enojada porque no, porque salí, lo increpé, lo increpé porque salí y miré el cielo y no pasó nada, había hasta sol, hasta sol había el mediodía. Pero cambiaron las condiciones. Una nubada, dije, una nubada, una nubada. Una nubada es una nube, es que ahí había una letra chica que yo no vi. Pero dije, menos de un milímetro y caí en 0,2. Pero ¿a quién le llovió ayer? Bueno, el tema es que llovió cuando salí de acá, a las 8, no, perdón, a las 6, ya estaba lloviendo acá. Pero fue unas gotitas. Una nubada. Menos de una nubada, fue 0,5 de una nubada. Oiga, pero en el fondo, a ver, ya a la 1 de la mañana, Pedrito me estaba contando que ya empezaron a caer las primeras gotas ya de verdad de las precipitaciones. ¿A qué hora? A las 10 para la 1 de la mañana. A las 10 para la 1, ¿estás despierto, Pedro? En Recoleta. ¿Pedrito te escribió a la 1 de la mañana? No, me contó acá cuando llegué al canal. Oye, pero nosotros llegamos hoy día y Pedro ya estaba aquí. No, Pedro, Pedro, anda como yo, anda como yo. A las 3 de la mañana empezó a llover como corresponde, ya con el sistema frontal acá en Santiago. Claro, pero ha llovido, la región donde más ha llovido, ¿cuál es? ¿Es la región de Valparaíso? Valparaíso, Costa Valparaíso, entre Concon y San Antonio, donde se ha concentrado la mayor cantidad de lluvia. Por eso, recién comentaba que en el cerca de, no es el Cerro Colorado, pero cerca de ahí hay una estación de la Dirección General de Agua que marca 55 milímetros. 55 milímetros. No sé si será un error, pero está todo ahí entre 36 y 38 milímetros. Así que puede ser que esté cayendo algún rebote o el viento está generando, porque el viento, reitero, sobre 100 kilómetros por hora. Por eso, en Quilpue hay mucho corte de luz y hoy día recién iban a reponer a las 8 de la mañana en Quilpue. Entonces, cuando termines este pronóstico, te voy a preguntar si esta lluvia ha servido para superar el déficit de agua que tenemos este año. Te la borro el poder al tiro. Dejámoslo para el fin. No maten la sorpresa. No maten la sorpresa. Veamos la imagen del satélite, porque todavía tenemos nubosidad para poder tener todavía mayor cantidad de lluvias, porque en el fondo es esta diagonal, esa nube que está en diagonal, es la que nos está dejando las precipitaciones y como está con este flujo del noroeste, vamos a tener todavía mucho rato más esta nube, así que probablemente vamos a estar cerca de lo que comentábamos ayer, de la hora de almuerzo próximamente, esto ya va a ir declinando. Hacia el sur tenemos también precipitaciones que se han extendido hasta la región de los ríos y en el norte, simplemente Valparais, sur de la región de Coquimbo. Hasta ahí están las lluvias en este momento, el viento ha ido bajando, las marejadas se van a mantener. Ojo, eso no va a pasar todavía, eso le queda todavía energía para seguir manifestándose en el litoral. Además, las lluvias entonces vamos a seguir acumulando, si ya llevamos 8, todavía podemos estar cerca, ojalá llegar cerca de los 20 milímetros, entre 15 y 20 milímetros para esta jornada. Pero lluvias en todo caso, muy intensas acá y en el sur, las heladas de Padre y Señor mío, entre menos 10 y menos 12 las temperaturas en la región de Aysén, que de verdad se está manifestando muy intensamente. ¿Veamos algunas imágenes de la región metropolitana o nos vamos directamente con el pronóstico? Ya, ahí tenemos entonces tobalada, cómo se encuentra en estos momentos Santiago, donde llueve intensamente y de hecho sube una décima de milímetro más, porque llevamos 8,7 milímetros de lluvia en este momento en el centro de Santiago, 6 milímetros hacia el sector de Las Condes, 6 milímetros también hacia el sector de Pudahuel, así que bastante homogéneas un poquito las precipitaciones, un poco más intensas, se los comentaba ya desde el monte de provincia de Melipilla. Veamos cómo está el resto del país, Arik y Kika Tofagasta, que va a tener cielo despejado, en esta ocasión no los considero dentro del mapa, por la condición que está totalmente estable, lo mismo Copiapodo, cielo despejado con máxima cercana a los 20, en La Serena, vamos a estar cerca a los 18 nuevamente, con un cielo casi completamente abierto, y desde Valparaíso entonces aparecen las precipitaciones de hoy día, se van a manifestar, digo, hasta la región de Los Ríos, ahí con máximas entre los 15 y los 10 grados aproximadamente la mañana, también muy agradable en todo caso con las temperaturas producto de la nubosidad. Y detrás mío, y lo estoy tapando de adrede, detrás mío, lo que está sucediendo en Coyhaique, quiero destacar ahí los 10 grados bajo cero que están ocurriendo en este momento, así que probablemente vamos a bajar un gradito más la temperatura, pero muy fría la mañana, pensemos que desde Osorno prácticamente estamos con temperaturas de 5 grados bajo cero, así que una mañana muy gelida, en Punta Arenas 2 grados sobre cero, justamente por la nubosidad que nos va a estar acompañando hoy día. Vamos a ver lo que sucede entonces en la capital, porque las precipitaciones que van a estar en la mañana, que son intensas a esta hora, van a ir declinando ya cerca del mediodía, para terminar como a la hora de almuerzo aproximadamente y terminar con una tarde completamente nublada, 12 grados la temperatura y el termómetro apenas se ha movido, porque la mínima hasta el momento ha sido de 7.9 y la temperatura actual 8 grados, así que ahí está muy parejo el termómetro. Para mañana solamente nubes y nubes que nos van a acompañar prácticamente todos los próximos días, 14 a 13 grados y entre 5 y 6 grados la temperatura, o sea, vamos a tener casi entre viernes y sábado el día de la mar, Mota, tres días muy parecidos en cuanto a la condición nubosa y de temperatura, pero el lunes afortunadamente todo cambia, vuelve el invierno como corresponde, con un sol de invierno con 2 grados de temperatura mínima para iniciar el día, así que a prepararse porque, por suerte ese día es feriado, pero a prepararse porque vamos a tener una semana, por lo menos inicio de semana bastante heladita. Eduardo, tú me hiciste una confesión en los pasillos. ¿Cuál sería? Me dijiste que tal vez la semana que viene podrían caer más gotitas. Hay un sistema frontal que se está viendo en base a modelos, en base a modelamiento, así que yo creo que a mediados de semana ya deberíamos tener otro sistema frontal. Todavía se ve débil, los montos me están dando igual cerca de un milímetro, pero por lo menos algo está... Bueno, pero uno nunca, no se descarta. No se descarta. No. No se descarta. La pregunta que te hacía antes, ¿esto ha servido para superar el déficit de agua que tenemos en la zona central durante este año? Pero Roberto, por supuesto, la respuesta es muy simple. A ver. No. Así de simple. No. No, porque necesitamos como 15 años de mucha lluvia. Esta lluvia, hasta el momento, con lo que ha caído, vamos a pasar de menos 60 de déficit a menos 50. Y vamos a estar en las condiciones de un año normal, si esto es lo que debería caer, si estamos en invierno. Estamos en invierno. Así que ojalá que llueva todavía mucho más. Necesitamos más agua. Sí. Mala noticia, entonces. Ya, chiquillos. Bien. Eduardo, que estés muy bien. Nos vemos más rato. Listo. Te toca mucho trabajo el día de hoy. Sí, por supuesto. Nos vemos un plato. Listo.